Hola a todos, mi nombre es Juan José Ardila Eugenio, soy estudiante de contaduría pública de sexto semestre de la Universidad Nacional de Colombia. Hola a todos, mi nombre es Estefanía Lopera Banegas, estudiante de contaduría pública de la Fundación Universitaria Seipa Business School. Les invitamos al quinto Congreso de Contabilidad y Finanzas que se realizará el 25, 26 y 27 de noviembre en donde presentaremos nuestro trabajo titulado Revisión Bibliográfica de la Educación Contable en Colombia entre los años 2014 y 2019. Muchas gracias. Revisión Bibliográfica de la Universidad Nacional de Colombia Revisión Bibliógrafa 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 de la Universidad Nacional de Colombia